Diputada Caliba, tiene la palabra. Sí, señor presidente, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, ante todo, quiero agradecer a la Cámara porque ya dio media sanción al proyecto de ley que instituye el año 2021 como año del general Martín Miguel de Güemes. Una iniciativa de mi compañero, colega, el diputado Lucas Godoy que todos los diputados y diputadas salteños acompañamos. Agradecida realmente porque van en este mismo sentido. Este proyecto que ahora estamos abordando recupera esa impronta federal y de patria grande de nuestro general Martín Miguel de Güemes va en el mismo sentido de lo que decía el presidente Alberto Fernández cuando pasaba por esas horas históricas de los debates ya en el último tramo de la campaña electoral hacia la presidencia y él remarcaba que las provincias eran mendigas siempre y que se iba a poner un punto final a eso con el gobierno del frente de todos y que íbamos a tener un federalismo en la práctica. Por lo tanto, este proyecto viene a reafirmar ese compromiso del presidente, de la vicepresidenta y de todos y todas quienes integramos el frente de todos. Es importantísimo que este programa, este gabinete federal funcione y que se recorra la Argentina de manera federal en estas capitales alternas conociendo cada uno de los territorios, sus funcionarios más importantes desde la jefatura del gabinete con el presidente y todos sus ministros y ministras todos los secretarios y secretarias de Estado y que sea el Ministerio del Interior que tiene las secretarías de provincias de municipios, de asuntos políticos y que allí se reciba a las fuerzas vivas de cada lugar a las organizaciones civiles, comunitarias, a las funcionarias y funcionarios de los municipios, de las provincias en estos lugares que sí son muy simbólicos y que la política, porque la política se construye de simbolismos y tenemos que apropiarnos de lo mejor de esos simbolismos y poder hacer que un presidente y todos sus ministros escuchen, por ejemplo, en Orán, que va a ser nuestra capital alterna a todos los pueblos y comunidades indígenas que habitan Orán el departamento de Orán, la interculturalidad de Orán que está ahí cerquita, a poquitos kilómetros de Bolivia Orán ha sido, señor presidente, un nodo central en la defensa y en la lucha por la liberación de nuestra patria y ahí el general Güemes tenía establecido un nodo central de operaciones donde no se dejaba pasar a los invasores y ahí estaban sus montoneras y estaban sus gauchos y gauchas y desde allí construimos esta patria, esta nación amada que tenemos Hoy le preguntaba a una diputada provincial, a una joven legisladora de Orán que era para ella Orán y ella me decía que Orán, la diputada Juárez que era para ella era el río Bermejo en todo su esplendor eran las comunidades indígenas, era la producción pujante que tiene sus cañaverales, el sitio, sus obreros, su gente el federalismo se hace con eso, con el pueblo y no depende, como decían por ahí algunas diputadas y diputados que me precedieron en la palabra, de cuál economía del conocimiento circula o no circula y si la tecnología está o no está y a qué apostamos. El federalismo se construye, por ejemplo, con esta iniciativa se construye con políticas federales como la que tiene nuestro gobierno se construye con el impuesto o el aporte solidario a las grandes fortunas se construye con el proyecto que también hemos presentado tierra, techo y trabajo, con la marcha de la vuelta al campo una cantidad de iniciativas y de políticas públicas que le van a ir dando esta cuestión en la práctica del federalismo a nuestra nación y también el federalismo va de la mano de la soberanía así que esas son las dos patas y la tercera es la justicia social a la que todas y todos queremos llegar para que se cumplan los derechos de todas, todas y todos en esta bendita nación. Termino ya, señor presidente, le agradezco y disculpe quiero saludar también, por supuesto, a las trabajadoras a les trabajadores y a los trabajadores legislativos en su día. Muchas gracias. Gracias, diputada.